¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡En esta esquina! ¡Oh! ¡Qué cabronada! ¡Buah! ¡Están chunguísimas! ¡Esta es la más chunga! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos doctores que también es un poco por culero. Los doctores con bata blanca se levantan. Has atado a alguno, si has atado tú ya los estoy. Me dejó una brita aposta por si algún tonto se levanta para atarle. No, ya he atado uno del que se levantó antes, ya lo ate. Vale, ahora ya creo que son los ficheros. Vale, por fin, has atado a los pacientes. Vale, check file, sacasco porro. A ver, yo contesto, yo contesto, yo contesto. A ver... No, no, no pierdas la vista de los pacientes. Ellos pueden todavía trigger el alarma. Eh, mira, aquí hay otro fichero. ¿Ves cómo vamos a los ficheros? Son de típico blanco con la señal de... Así, mira, zabiote, lógica. Eh, por eso que file estoy chequeando, pero vale. Este parece sospechoso. Eh, hemos encontrado ya al que era. Y tú estás muy lejos, no me gustas. Es que básicamente hemos registrado todos, es al final, eh. Pero el guardia, déjame hacerlo. Tú, encarate de los paquetes un ratico. De los... Mira, mira el guardia, voy a ver estos tontos. Eh? Ah, se vive feo para hacer algo. Eh, la sentry ya, pero todavía hay que matar a este tío. Eh... Ah, hay que poner esto también. El guardia está muerto, vale. Vale. Pues por allí están algunas, eh. Ahora... La sentry gun, voy a mirar a los rehenes. Ah, yo había puesto la sentry gun de rehenes, eh. No me imagino que ahí... Ya estáis poniendo la última sentry gun. Y además se ha subido a nivel, yuhuu. Vale. Al suelo por última vez, que no pienso volverlo a hacer, que si no fallamos la misión. Como antes. Sí. Ahora deja de ir. Vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos. Vamos, vamos. ¿Tienen que venir los NPCs o son...? No hacen falta, vale. No, no hacen falta. De hecho ellos se han... ¡Mira lo caro! Eso me lo ponéis ahora. Eso la otra vez no salió. Vamos. Somos médicos. Por cierto, se han cambiado los NPCs sin llegar a meterse a la zona de internet de cambiarse. Hola, soy un doctor. No está pasando nada más allá de esa puerta. No está doctora. Hola doctora. Va todo bien. Doctor? Doctora? Doctor? Esa doctora rubia. Vamos freaky. Por cierto, ¿por qué macho parece que cuando estamos jugando somos tapones, tío? O sea, quédate que tú un momento, tío. Si ando hacia ti te atravieso el pecho. Es como si siempre tuviera una cabeza menos de la altura real. Perfecto. Vamos. Eh... Espérate, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hablar con esta, sí, sí, mira. Ah, ¿estás hablando? Ah, calla, calla, a ver, a lo mejor dice algo importante. O si no, siempre podemos empezar el golpe y romper dos cristales y ya solo tenemos que hacer uno. Tiene que abrir la puerta ahí ya. Ah, vale. ¿Se van pasando por los pacientes? No seas sospechos o freaky. Acosas. Acoso sexual. Acoso de trabajo. Tío, macho, en serio es súper inquietante que parece que fuera un tapón comparado con todo. No, hay que averiguar cuál es el problema que dice la tía. Esta no es. Eh, nos ha dicho alguna información de cuánto. Está sufriendo por no sé qué, no sé cuánto. No, pero decía que tenía un este, un... Un ritmo anormal de... Sí, tengo cara de accidente. Este no es. Calla. Los síntomas no son indeniable, pero... El ritmo del corazón es estable. Vale, no. Este no es, porque dice que el ritmo del corazón es normal. Y este que lo han traído, como esto, y este que no hemos escuchado bien. Pues será el primero. Espérate, no verás un tatuaje en el cuello, ¿verdad? No. No puedo saltar. Claro. Mierda, puta. No se puede hacer que la... Sigo. Espérate, espérate. Mira, puedes hacerlo, sí. Calla, esta vez callémonos. Puta, música además de vuelta. Esta paciencia tiene una presión de 96, sobre 72. Está actualmente recuperando y se puede retirar del ICU muy pronto. Creo que es este. Era mi edad de 26, eh. Dice que está respondiendo bien, que saldría. Pero ha dicho que es 96. ¿Cuánto es el ritmo normal? Es que no sé cuánto, en mi edad, es el ritmo normal del cardíaco de una puñetera persona. Tú es... Chungo. Este tío dice... Y este es 115. 115. 115. Este es el ritmo. Este es el ritmo. Si necesitamos que han tirado las pruebas, otros dicen que se van a ir del hospital. Pues este, creo que sí que tenemos que empezar el golpe de esta entasilla. Sigo pensando... Espera, cae, cae, cae. Espera, espera. Espera, espera, espera. No, no, quieto, quieto. Este tiene 115 también. El que tiene pulso irregular es este. Este era 96. 115 y 115, friki. Pulso irregular... Para mí es que si dos tienen el mismo y el otro es distinto... Ah, ya sé. Sí, pero de todas maneras creo que había otra cosa. A ver. No, pero... No, eso es después. No, después no. Mola que esté aquí el... Están aquí el Chains y el Dalas con los brazos cruzados y nadie sospecha. Pero al fin y al cabo en el hospital todo el mundo está perdiendo el tiempo, los médicos. Sí. Aunque bueno, somos enfermeros, ¿no? No sé. Porque creo que los médicos van de blanco, ¿no? Nosotros vamos de colores azules y verdes. No, pero estaba buscando porque supuestamente había también una forma de hacerlo mejor. Que era, en vez de empezando algo para aquí, era cortando estas de las puertas en una zona de seguridad. Espérate un momento. Se me ocurre una cosa. ¿Puedo activar los subtítulos aquí en esta mierda, tío? Wow, no veo subtítulos en ningún lado. Imagen, subtítulos están activados, pero la tía esta no me ponía ningún subtítulo en absoluto. Hola. Lo hemos encontrado, pero me parece que era... ¿Cómo hablo contigo? Nada, porra. Ah, no sé si tenemos que... Es que se jodería que había una zona, aposta, con los cables para cortar la electricidad de... Ah, mira, sigo los cables. Espera, espera, espera. Los cables. ¿Dónde estás? Ah, ya están aquí los cables. Es esto, es esto, es esto. Un momento, un momento, quiero verlo. Quiero participar en la acción. Sí, pero claro, tienes que cortar y vete a saber cuál es. Ah, no, sí, vamos a ver cuál es. Amarillo, rojo, azul... Vale. Estos cables, espérate un momento. Eh, ¿qué tenemos que hacer? Cortar la... Cortar la... El cable... La alarma del que... No, espérate, espérate. ¿Cuál es el primero? Era el primero, este, no? Sí, el amarillo. Es amarillo. Vale. ¿Cómo se cortan los cables? Tenemos que empezar el golpe directamente, supongo. Eh... No sale nada. ¿Qué hago? ¿Mato a los polis en cuanto iniciemos el golpe? Sí. Pues yo puedo hacer este amarillo. Para que no se cierre la puerta directamente. Venga, va. Estoy cortando el amarillo. Así que esa puerta no se va a cerrar. No. Se ha cerrado, friki, se ha cerrado. O sea, si no hay... Y no... Ah, mira, espérate. No. Alguno de esos capullos... Y no ha cortado nada. Puede que haya matado a uno. No he cortado nada. Se han cerrado todas entonces. Y... ¿Tenemos bridas? No, ¿verdad? Tenemos que habernos guardado bridas para los... Estes. Porque ahora... Empezamos desde aquí. Bueno, sabemos que es el amarillo, ¿no? Así que es el primero. Voy a por el oso de peluche. Sí, pero no se puede cortar. ¿Qué demonios? Espero lo podamos abrir. Sabemos cuál es. Algo hemos avanzado, por lo menos. La tierra la tienes tú. Eh, sí. Vienen polis. El amarillo es el primero, ¿no? Sí. ¿Nos podremos pasar esta mierda un día? Yo creo que no había que hacer... Disparar a los polis, eh. Creo que había que comenzar el atraco ahí y cortar el cable. Yo creo que a los polis sí. Pero a los médicos que estaban tonteando... Teníamos que habernos fijado si tenían algún botón del pánico. Te había unos cuantos médicos perdiendo el tiempo también por ahí. Hablando de sus cosas. Se habrán dado cuenta y le habrán dado al puto botón. Yo creo que si sacas el arma ahí, nadie te ve. Y os puedes cortarlo tranquilamente. Porque no va a dar tiempo en acortar el cable. No sé yo, eh. No sé yo. Pero cuando empiezas el golpe, esto es como ya... Esto es jauja. Por cierto, aquí había algún botón. Porque yo no lo veo. ¿Quién ha dado el puto botón? ¿Cómo han activado el arma? No sé. ¿Te ponía algo para cortar un cable? O sea, ¿te ponía alguna acción? Sí, claro. Estaba cortando el cable. Hasta que se activa la alarma y ya. He dicho, pues ya no corto ni nada. Así va. No jodas. Pues está matando policías. Pero el grupo... Algún poli le tenía que dar alguna alarma. Pero no he visto ninguna alarma. Yo creo que... Tenemos que quedar aquí... Empezar el golpe y cortar. Antes de que... Sí, pero el caso es que empezar el golpe se pueden agritar así. ¡Ah, todo el mundo al suelo! ¡Ah, vamos a mataros a todos! Entonces, como que... Aunque nos quedemos alejados, me parece a mí que empezar el golpe... No, no me dejaba... Tú, al suelo te he dicho. Al suelo. No tendrás ninguna brida, ¿verdad? Un rehén aquí nos vendría cojónodo macho. A ver, Taco, ahora sí que hay rehénes. Claro, aquí hay gente que podemos hacer rehén. Ahora. Claro, ahora. Si nos pasamos bien hay. Si no, no. O sea, que si nos pasamos bien hay un más fácil porque tenemos rehén. No sé qué ha pasado pero el escudo me ha levantado por el aire un momento. El escudo creo que le he matado. No, el escudo está aquí pero... No sé qué coño... No, acaban de deshield. Se ha cargado uno de los aliados, vamos. ¡Ah, Dios! Ay, coño. Estaba el escudo de pie por algún motivo y pensaba que estaba el tío detrás. Y yo vengo a matarlo y me han acribillado todos los que de verdad sí que estaban vivos. Mierda, se ha parado el... Se ha parado la sierra. Mierda. Sí, pero ahora hay muchisima, muchisima peña. Y Dalas está parado en el sitio, macho. No hay tanta. No hay tanta. No, pero hay un escudo, hija puta. Nada, nada. Dalas, muévete, tío. Es un policía. Pues nada, voy a darle. Mira, aquí hay un puto red. Ojalá tuviese la verida. Tira hasta el suelo, puta. Uy, hay un tazel. Hay muchas cosas. Ah, estáis el down, eh. Oh, oh, oh. Ah, mira, aquí tenemos otro médico. Tira al suelo. Como que no podemos hacer nada, pero... Mira, por lo menos... Pues podemos ir a la vida. Esto que han abierto no sirve para ir a la vida. Lo que pasa es que... Solamente cuando haya poca gente... Ups, ese era un rehén. Pensaba que era un tío. Iba de azul. Me queda poquillo. Joder, macho. Dejar de bajar. Ese, macho, se estaba descolgando ahí mientras disparándome. ¿En serio? Sí, hacen cosas muy, muy falsas. Así, fua. Así, mira como me descolgo. El juego mola porque es divertido y tal, pero hacen cosas muy falsas. O sea... Es super falso. Es super falso. Así ya te vale. O sea, la vida ahí nos va a servir para huir, creo. No, para huir solo haríamos poder ascensor. Podemos, espero que esta vez no salga tanta gente, tío. Que hemos aguantado más sin hacer el capullo. Sí. Esta vez hemos hecho... Y supuestamente deberíamos acertar a la primera. Sí. Por favor, espero que de verdad ritmo anormal sea 96. Ritmo anormal también significa ritmo bajo. No tiene por qué ser alto. Sí. Normalmente 6 es más o menos normal. Pero... 115. Si dos han tenido 115... No sé la verdad cuánto es un ritmo anormal cardíaco. Hombre, pues deberías estar sobre unos 70. Entonces los tres técnicamente tienen un ritmo anormal. Así que no habríamos hecho nada. Hombre, enfermo se sube el ritmo, pero... Normalmente alguien normal y yo debería estar de 70 y 70. No me voy a fiar, Freaky, porque a veces te meto las cosas sobre la marcha y estamos aquí. Perfectamente. O sea... Nunca. Eso. ¡Ah, Dios! Me ha matado el bulldozer de la pelota. Y no tengo la bronco, claro. Espérate. Sí, también ha matado a Chains, pero se ha abierto la puerta. Dios, hay dos bulldozers. Hay dos bulldozers. Eso explica muchas cosas. Sí. Buenos días. Sí. Le he roto el cristal, pero vamos, que le ha dado lo mismo. Sí, la siguiente en la cara muere. Supuestamente. Si es que ahora solo queda el puto Dallas. Puto Dallas. En serio. En serio. He matado al bulldozer del suelo con la pistola. En serio, macho. Qué mierda es esto.